¡Hola! ¡Buenos días! Bienvenidos a vuestro canal Asistencia Sanitaria. Hoy os vamos a enseñar otra nueva tecnología, la línea de vida, gracias a Logro Hispania que nos ha dejado la línea de vida para enseñaros cómo funciona. Esto sirve para qué? Para rescates en migraciones, rescates en riadas, rescates en aguas vivas, cualquier persona, un posible ahogado, no llegamos y desde una zona segura podemos lanzarlo y poder ayudar a rescatar a la persona. Esta parte de aquí es una línea de flotación, tiene aquí una parte que flota y tiene una cuerda de 30 metros. Entonces, cuando yo lo lanzo, la persona lo agarra, mete la mano por aquí y nosotros tiramos para poder sacarla. Va muy bien y también nosotros no nos exponemos, porque a lo mejor no tenemos traje y no tenemos el material necesario. Os vamos a enseñar cómo funciona, venid conmigo y lo vemos. Ahora vamos a enseñaros cómo funciona. Lo importante, quitamos y nos encontramos una anilla. La anilla no la ponemos en la mano y la tenemos. Aquí vamos a hacer un giro, giro y lanzamiento. Tenemos que ir a la persona. Tenemos que ir a la persona. Tenemos que ir a nuestra persona. Tenemos que ir a la persona. Tenemos que ir la persona. Tenemos que ir a la persona. Nosotros 6 princesses, armour. pastors sonrano por aquí puedes ir a la persona. Tu las personas. Cohigimos. Trabajamos lo que haga. Nosotros nos encontramos. De manera. Al haya somos. Nego. oya. Gracias por ver el video.